¡Hola chicos! ¿Cómo están? El día de hoy acá en Chagoran Chicos, vamos a hacer un nuevo episodio de Andromeda. Vamos a ver si es que encontramos el Outpost o un lugar donde podamos bajar esta mierda. Supongo que después por aquí podré subir, así que no creo que tenga problema. Esto parece un puesto de avanzada, pareciera. Pues me quedan pocas balas. La bala está cerrada. Está cerrada. Bueno, no hay nada. Está cerrado, ni siquiera vale la pena volquearse acá, la verdad. Así que bueno, vamos a seguir avanzando hasta esta zona donde está la caja y está el lugar donde yo puedo recargar mis armas. Y creo que por acá es donde... Yo conozco a esa criatura, me parece. Esta mierda está llena de bestias. Activando la instalación de avances automáticos. Mis zonas en esta región están disponibles, Pathfinder. Los he añadido a tu sistema de navegación. ¿Qué es esto? Esto es la verga. Ojo. ¡Oh! Al... ¿No ha pegado? Sí. Detesto estas bestias gigantes. Son... Lo peor. Entonces... Creo que ya la abrí con eso. ¿Qué será? Me parece. Veamos. Esto está abandonado y es raro que esté abandonado. Motor, fíjense. Está todo abandonado. Todo abandonado. Incluso ahí arriba hay como torres de vigilancia y todo el tema. Pero está abandonado. Ahora, ¿por qué está abandonado? No lo sé, la verdad. Es raro. No sé si me conviene realmente volver hacia acá. Yo creo que ni siquiera me conviene volver. Tengo esa caja que ya está muy lejos de mí ahora. Y me conviene tal vez sacar esa. Eh... Eh... Creo que esa sería... Eh... Creo que esa sería... Es... Es genial. Es uno de los mejores vehículos que existe en el mundo. En mi opinión personal, eh. Tal vez estoy exagerando, pero... Con... Cuando se trata de todo terreno... Bueno... El Norman lo puede hacer todo. Fíjense que allá... Uh, uh... Allá abajo hay algo. Pero primero hay que ir a investigar esto. A ver... A ver... A ver... A ver... Es el Norman. Es el Norman. Vuelvo a decir... Vamos a llegar a la caja... Gracias a Norman. Acuérdense de mí. Vamos a llegar. Impresionante, weón. ¿Dónde está la puta caja? Vamos al lado. Entonces vamos a... Bajarnos del Norman y lo vamos a dejar ahí, la verdad. Ya hemos llegado... A la... Fucking... Motherfucker... Caja. Eh... ¿Dónde? ¿Dónde está esa caja, weón? No la veo, hermano. ¿Dónde? O sea... Supuestamente debería estar acá. Ah... Allá. Bueno, no importa. Vamos a bajar. ¿Esa es? No. ¿Esa es? No. Esa no es. Sí. Sí. Esa era. Y fíjense que aquí... Hay otro punto raro de encuentro que lo voy a marcar. Entonces voy a ir a Norman. Está... Para allá. Yo creo que ni siquiera este propulsor de mierda llega tan lejos como el Norman. Fíjense. El Norman es... Mucho mejor. Por favor. Y ni siquiera se da vuelta. O sea... Imagínense. A ver. A ver. A todo esto me olvidé de... De una mierda que había acá. Que no... Ni siquiera la vi. La vi desde arriba, pero no me acerqué. Me voy a acercar. Por si acaso. Qué verga es esto. ¿Vieron algo que yo vi? O sea... Eso de ahí... ¿Hay algo allá? Acá. Hay... Hay agua nada más. Esta mierda... Nada. No hay nada acá. Bueno, vine por si acaso. Por si las moscas. Fíjense que si no tuviera el 4x4 no sube a ningún lado. O sea... La única forma de subir a algún sitio con el Norman es con el 4x4. Si no... Olvídense. Fíjense. Estos... Estos de tu madre. Eh... Me voy a meter por acá. Más que todo. Más queintell. No. Más quebros. Trabajamos. ¡Fállorar! No. 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 Tengo a alguien Ah, no Que puta Wow Ese no fui yo solamente Bueno Veamos Que es lo que pasa acá Está apagado el panel Y que no hay nada que se pueda hacer al respecto O sea, la única forma de hacer algo aquí es prender el panel, por decir así O abrir este contenedor para que lo marque como algo ya hecho Ya lo marcó, ven No son las únicas cosas que se podrían hacer ahí Ahora ¿Qué otro punto tengo que quiero llegar? Porque la verdad que ya como que un poco me he perdido de las cosas Probablemente quiero llegar ahí arriba Pues tengo que activar Mi 4x4 Y como que todas esas juegas O son casas O son cajas que están deambulando por ahí Y fíjense El Norman La hizo de nuevo ¿A dónde perra están esas cajas de mierda? No ¿Dónde? Miren Miren dónde está ese vehículo ¿Qué vehículo llega ahí? Ningún puto vehículo llega a donde estoy yo No sé cuánto costaría hacer un vehículo que tenga esa capacidad La verdad O sea, la fuerza de llegar A esa altura Sin mayor problema ¿No? En la vía real no sé cuánto costaría La verdad Yo creo que hay muchísimo dinero Vamos a Recuperar el transportador De que De los hiervos Vamos a ir ahí Voy a Tirarme para allá Porque obviamente Es hacia acá No sé Pathfinder Plenty of Claimed he buried the cat transponder near this location ¡Gracias! Entonces voy a entrar y igual voy a hablar con esta gente, porque acá hay gente que no... Salen con quien mira tu correo electrónico y la verdad... Bienvenido a Kharab Dispoint, el nombre es Malix. ¿Tienes un lugar para cerrar? Tengo unos sentidos abiertos, comida y agua limpia, costa extra. Estoy solo mirando. Vea todo lo que quieras, solo no te hagas problemas. Vamos a ver tu historia. ¿Cómo acabaste en Kadara? Seguí a Sloane desde el Nexus, pero no pude pagarle las tasas de protección. No pude pagarle las tasas de protección. No pude pagarle para mí. ¿Tienes un lugar para cerrar? Estas son las reglas. No pude pagar las tasas, no pude vivir en la montaña. Los primeros meses fueron difíciles. No agua, no armas para luchar. No pude pagarle para cerrar. No pude pagarle. No pude pagarle. No pude pagarle 600 años para morir a la muerte. No pude pagarle otros exiles. Pude la teoría de la teoría de la fuerza en la prueba. Así que, Kharab Dispoint fue nacido. ¿Tienes un montón de negocio aquí? Nuestro establecimiento no puede parecer como mucho. Pero pasar un poco de noche en el Badlands y somos prácticamente un hotel Azur. Puedes limpiar. Puedes limpiar. Puedes limpiar. Y el único lugar para miles con agua adecuada. Seriosas amenidades en Kadara. Me pico un ojo. Puedes ir. Nos vemos. Nos vemos. Vamos a ver. Es bastante grande igual el asentamiento para estar tan lejos la verdad. A veces me impresiona porque fíjense dónde está. Está en medio de la nada. Y aún así ofrece. Y aquí tengo muchas cosas. Así que. Creo que primero voy a verlo de ahí. Todo está muy lejos acá. Así que prácticamente. Hay que ir paso a paso. Y tienen todo muy limpio. Todo muy bien. ¿Cómo llegaste a las minas? ¿Minas? Los malditos escabos deberían haber desarmado de nuevo. Poner las minas en tu jardín frente no es exactamente inteligente. ¿Estás un landscapista profesional? ¡Vamos de aquí! ¿Qué onda? ¿Por qué sacamos las armas? ¿Fue raro eso? No creo que el Krogan me atacara. O sea. No sé. No creo. Tal vez. Tal vez sí. Pero saldría perdiendo la verdad. No sé. Hoy en día te puedes esperar cualquier cosa. No sé. La parte superior puede ser viable para una Initiativa Outpost Pathfinder. Sin embargo, para cualquier suceso la granja, quoi una solución para el problema de la agua. La persona de la operación en este lugar tiene una garaje contra la Initiativa. Se supone que te saliera aquí. ¿Qué de La Charlaquina? La Collective está ganando el poder. No sabemos de la identidad de la Charlaquina. La Montenilla puede ser nuestra única opción. La Adal podría ofrecer identificarlo. Ahí se completó otra misión Y aparte de eso Se completó Fíjense, un outpost Wow Se puede poner algo ahí Eso es O sea, por ahora no, pero Más adelante así Es impresionante Y hay una viabilidad, ¿no? Minas Parece que se va en la tierra Espero que haya un camino Pero vamos a necesitar un gran drilo ¿Un otro trigger eidético, Sam? Una de tus recuerdos de papá es ahora accesible Regresa a Samload en el Hyperion para investigar más Entonces aquí hay algo Esa agua es totalmente tóxica, eso ya lo sabemos Con un filtro probablemente sirva, ¿no? Pero Pero No estamos buscando un filtro Fíjense Y ahí hay un güey Interesante ¿Estos tipos No hablan? No Son cinco Me falta solamente uno Esa agua está en el agua Tengo ese pensamiento realmente ¿Quieres llegar? Pasa el agua Les dije ¿Esto es? No ¿Esto es? Está arriba Todo está abajo Buena pregunta O sea Parece eso Pero no sé o no es Al final No sé qué será esa mierda Uh Tóxico Wow Fíjense lo tóxico que puede ser esa agua Con un simple toque Que mueres Yo creo que tal vez por allá pueda llegar a sacar la caja Esa caja está dentro del agua ¿Me dice qué hice? Dispositivo oculto encontrado Bueno Están todos Todos ocultos Si no Si está Dentro del agua Tendría que esperar a que Bueno Se limpie el agua Hace un ratito Vi llegar una nave Allá Eso fue raro Nunca pensé que llegaría una nave Ahí Parece que el tipo Si es conocido No lo sé Veamos O sea Por aquí yo puedo avanzar Fíjense bien Yo puedo avanzar por acá Ahora Llegar a saltar Hasta allá Lo veo bien difícil No ¿Saben qué? Antes de hacerlo Voy a guardar Porque Voy a morir en el intento Yo creo Bueno Grabé Así que Probablemente No Está dentro del agua No me jodas Pareciera que es eso Que está brillando Ahí Bueno Entonces hasta aquí Llegó nuestra excursión De la caja mágica Ahora No sé cuánto inventario Me queda No me queda tanto inventario Tampoco Bueno No sé La verdad Que ya me queda Poco tiempo Del episodio Así que La va a tener que Dejar ahí Lo bueno Es que está Muy cerca Voy a ir acá Del lugar Donde Se construiría El 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 Un lugar De viviendas Un lugar Lo 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 Voy a bajar es otra cosa me dice que me da 5 cadáveres ese es mi último cadáver entonces antes de ir a ese cadáver voy a y ahí tengo otra cosa fíjense necesito subir y allá está el otro monolito relica o lo que sea, son 3 que debería ir ahí también pero quiero obviamente antes abrir ese de allá porque me trae más peloses porque podría ya moverme rápido ahí y eso es lo que necesito, moverme rápido de un sitio a otro entonces estoy sacando puntitos ok entonces estos tipos son ese fue todo el chiste fue bastante rápido la verdad, pensé que iba a lograr un poco más les quiero después voy a, bueno en el próximo episodio quiero ver estas dos cosas que están acá, esto de acá es busca activadores de recursos que Sam desbloquea, osea y aquí hay una cueva algo nuevo y la verdad que miren hemos empezado aquí, nos dimos la vuelta está hemos hecho hartas cosas pues esto nos va a permitir saltar inmediatamente a este puesto astes mind жизни en este rique entonces ya con eso es un gran avance para la ciencia de nosotros Por lo menos La verdad que nunca pensé que no sería tanto Y estas cosas son Cercanas No lo veo tan No lo veo tan mal la verdad Así que nada, voy a volver al Norman Y eso va a ser Por el día de hoy La verdad que pelear contra esos tipos Es un chiste Por lo menos en esta ocasión Un chiste Voy a intentar quedarlo más cerca a eso Y eso va a ser todo por hoy No hay una calle que te lleve específicamente No sé si el Norman sea capaz de llegar por acá La verdad Puta, si llega Realmente sigue siendo un maestro Porque ya dije que era un maestro No se la puede ahí Pero Yo sé que el Norman por acá sí se la puede De costado generalmente sí se la puede No sé por qué de costado El Norman tiene más fuerza Y cuando No va Ay no te caigas Norman Por favor no te caigas No te caigas No pierdas Descenso por favor Lo mío Perdimos posicionamiento Lamentablemente Ahora va a tener que subir De nuevo Y el terreno es Rocoso Aún así sube Pero Hay momentos donde Claro Pierde velocidad Claramente lo puedo decir Porque No es un terreno Tan Tan Viable Para subir Pero Generalmente Lo sube igual No todos Pero si sube mucho Por ejemplo Aquí tengo esto Que está acá al lado Y esto ya sí Es lo último Siempre digo lo mismo Y al final me termino Que ando jugando Media hora más Yo no sé si sea capaz De subir Este La verdad Tal vez Vamos a ver Entonces Fíjense Dónde llegamos Increíble Y De aquí veo Todo Y Vamos a ir Para allá Vamos a poner 4x4 Que si no Me voy a caer No Bueno Va a perder La altura No importa Voy a tener que Volver Para subir Por ahí Ya saqué La memoria Que es lo más importante Y ya Solo quiero dejarlo Cerca al monolito O como se llame Todo lo que quieras No Norman Hijo de la Verga Vamos Norman Por favor Voy a llegar Una vez Puedes llegar De nuevo Y esto es Hacking Algo pasó acá ¿Qué va a hacer? No 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 ¿Qué va a ser? ¿Qué pasó? Háblame. Háblame. Me aprecio la ayuda, pero necesitas ir. Tengo experiencia con la tecnología Remnant. Sé lo que estoy haciendo. En general. Ryder ha interfazado con los Monoliths antes. ¿Cómo es posible eso? No es posible. Será fácil de te mostrar. No es posible. Voy a alargar el episodio. ¿Por qué siempre hago esto? Siempre alargo el episodio. Eso debería completar los Glyphs, Pathfinder. Supuestamente eso completa la mía, por favor. No. Este fue más fácil. No demoró nada. ¿Ahora puedo hablar con alguno de ellos? No. 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 O sea, el tipo se quedó ahí imbécil con lo que hice. Y ya está abierto. Fíjense que ya no hay nada más que hacer ahí. Así que nada chicos. Eso es eso. Ya saben. Cuídense. Déjenme like, comenten bajo el vídeo. Compártanme el canal. Y aprieten la campana de ahí arriba. O de ahí arriba. Así que eso. Bye. 2 Gracias.